capítulo 13 yo soy la resurrección y la vida yo soy la energía que usas en cada acción yo soy la luz iluminando cada célula de tu ser yo soy la inteligencia la sabiduría dirigiendo cada uno de tus esfuerzos yo soy la substancia omnipresente sin límite que puedes usar y traer a la forma yo soy tu fuerza tu comprensión perfecta yo soy tu habilidad para aplicarla constantemente yo soy la verdad que te da la libertad perfecta ahora yo soy la puerta abierta a la luz de dios que nunca fracasa doy las gracias he entrado en esta luz de lleno usando la comprensión perfecta yo soy tu vista que ve todas las cosas visibles e invisibles yo soy tu oído escuchando las campanas de la libertad que tengo ahora yo soy tu habilidad de sentir la más embriagadora fragancia a voluntad yo soy la totalidad de toda perfección que desees manifestar yo soy la comprensión total poder y uso de toda esta perfección yo soy la revelación total y el uso de todos los poderes de mi ser que yo soy yo soy el amor el magno poder motriz detrás de toda acción deseo darles a los estudiantes bajo esta radiación la más cariñosa advertencia de vigilar sus emociones para que en ningún momento acepten un sentimiento de envidia de los progresos que otro logre cada estudiante debe recordarse siempre sea lo que fuere que los otros estudiantes no son de su incumbencia excepto el saber que yo soy la presencia de dios allí en acción el que un estudiante se admire y se pregunte en su mente acerca del progreso de otro retarda muchísimo su propia evolución y bajo ningún aspecto es admisible cada estudiante debe comprender que su única incumbencia es la de armonizar apurar y expandir su propia mente y su mundo una vez que los estudiantes comprendan que la única demanda imperativa de la gran ley de su ser es la armonía de su mente y sentimientos la perfección se manifestará rápidamente si esto no es mantenido no podrán pasar de cierto grado de progreso tan pronto como los estudiantes se den cuenta de esto y comiencen a usar la presencia yo soy ordenando la armonía y el silencio de su actividad externa se darán cuenta que podrán ver sentir y ser la perfección que han deseado tanto cuando los estudiantes y amigos tienen un profundo y sincero amor para cada cual ese amor es la más grande bendición y el poder más estimulante esta es una manera de que el estudiante se examine constantemente para evaluar el poder que está actuando si uno se siente crítico curioso o inarmonioso para con una persona condición sitio o cosa es la señal segura que el yo externo está actuando y la actitud a tomar es la de corregirse inmediatamente cada cual especialmente los estudiantes deben comprender que la única cosa que tienen que hacer es sentir ver y ser la perfección en su propio mundo esto es sumamente importante y es la razón por la cual estoy recalcando lo tanto a estas alturas porque cuando los estudiantes empiezan a experimentar manifestaciones poco usuales al principio hay a veces tentaciones de pensar así puedo usar la ley mejor que esta otra persona esto tú lo sabes sin tener que decírtelo es un error no se puede usar por mucho tiempo la afirmación yo soy aún intelectualmente sin empezar a sentir una convicción más profunda cada vez que yo soy todas las cosas piensa a menudo lo que estas dos palabras maravillosas significan y siempre junta con su uso la afirmación cuando digo yo soy estoy poniendo en movimiento el poder de dios ilimitado en la expresión con la cual junté yo soy en la declaración bíblica antes que abraham era yo soy abraham representa la expresión exterior de la vida y yo soy representa el principio de la vida que era la expresión a través de abraham así había perfección de vida antes que manifestación alguna ocurriese y así es la vida sin principio y sin fin mi amado estudiante mi corazón se regocija muchísimo ante la cercanía con la cual algunos de ustedes están sintiendo la convicción de la majestuosa presencia yo soy que son hagan todo lo posible por sentir calmadamente serenamente y si no lo pueden ver de otra manera cierren sus ojos y vean la perfección en todas partes les vendrán más y más pruebas de la maravillosa presencia de esta verdad oirán sentirán verán y experimentarán esa maravilla de maravillas que como niños han vivido y los milagros efectuados descripciones y explicaciones del uso de esta poderosa presencia yo soy han sido escritas para tu beneficio tú que te aferras a la verdad llegarás a la acción triple de ver oír y experimentar estos llamados milagros milagros hasta que comprendan la forma en que se producen después serán para ti simples verdades que podrás aplicar para siempre una vez comprendidas con todos mis siglos de experiencia no puedo más que decirte a modo de estímulo que mi corazón se desborda de alegría con tu aproximación a la toma del cetro del dominio avanza mi bravo no vaciles empuña tu cetro de dominio levántalo porque yo soy el cetro la llama inextinguible la luz deslumbrante la perfección que una vez conociste ven déjame sostenerte en mi fuerte abrazo que donde ha habido dos por tanto tiempo haya solamente uno yo soy yo soy el sabio el constructor la perfección expresada ahora otra vez hablo a los individuos que quieren tener sus problemas resueltos hay solamente una presencia en el universo que puede y siempre resuelve cualquier problema y esa es la presencia yo soy presente por doquier amado déjame decirte con todo cariño no es de ningún valor tratar de resolver un problema solamente pues donde había uno una docena pueden aparecer pero cuando sabes que la actitud perfecta es entrar en la presencia yo soy y que ella es el resolvedor indiscutible de cada problema harás que todos los problemas desaparezcan tan ciertamente como yo te hablo porque cuando vives en la presencia yo soy constantemente calmadamente y con determinación suficiente en vez de tener muchos problemas donde no había sido resuelto habrás entrado en el estado donde no hay ninguno